Vamos a hablar de historia en cortito. El 11 de agosto de 1492, el cardenal aragonés Rodrigo de Borja fue electo como papa y tomó el nombre de Alejandro VI. Este personaje es importantísimo en la historia de América, en la historia de España, en la historia de México. Rodrigo de Borja, siendo cardenal en el reino de Aragón, fue el que facilitó el enlace matrimonial de los reyes católicos. ¿Por qué lo facilitó? Por dos cosas muy importantes. Una, porque eran primos, Fernando e Isabel, y entonces necesitaban una dispensa papal para poder casarse. Él obviamente se las consiguió. Pero además también resulta que Isabel se estaba casando a escondidas, porque su medio hermano mayor, rey de Castilla, Enrique el Impotente, no quería que se casara con Fernando de Aragón, quien tuvo que entrar escondido a Castilla para poder casarse con Isabel. Y en eso también los ayudó Rodrigo de Borja, siendo cardenal. Pero es bien interesante. En agosto de 1492, ese electo papa será Alejandro VI. En ese mismo mes, en ese mismo año, agosto de 1492, Cristóbal Colón está zarpando de palos de la frontera en Sevilla en el primer viaje que lo trajo a América. Y claro, cuando Colón llega a América, eso va a generar la primer gran disputa por el dominio del mundo, porque los portugueses también están navegando hacia allá. Y entonces viene el conflicto de quién se va a quedar con este mundo que estamos descubriendo. Y entonces el papa Alejandro VI se va a convertir en el árbitro entre Castilla y Portugal, derivado de lo cual, bueno, en 1494 se firma el Tratado de Tordesillas que reparte América entre España y Portugal. Y derivado de ese tratado es que hoy tengamos los países de la América Hispana y que tengamos a Brasil, un país portugués, de un acuerdo firmado en 1494 con el papa Alejandro VI que fue electo en 1492.